Buenas noches, nos encontramos exactamente en la piaza de la Paz del Área, con el grupo de católicos que se llama La Misión de Portales de Río. Esta tradición que viene de hace muchos años y que abarca unas tantas décadas es el comienzo de la semanalización, que nosotros le llamamos el Día de Defensión. La primera actividad que se va a realizar es la corte de olivo. Este olivo va a ser entregado en pocas horas al barro por la catedral y sirve este olivo para ensamblar la procesión del próximo domingo en el sur y en el lugar, comienzo de la semanalización. Así como nosotros estamos haciendo esta actividad, hay otro grupo de personas que está haciendo la limpieza de las palmas. Esta limpieza de las palmas es para la procesión en la cual se pone de maltrato la procesión que se hizo en aquellos tiempos de cristo en los dos de la catedral y sirve este olivo de la catedral y sirve este olivo de la catedral y sirve este olivo de la catedral. Y aquí vamos a trabajar a la catedral para ser pues estrella del olivo. A nuestro señor palmas. Así mismo, esto es una tradición que viene acumulándose de año a año, que viene desarrollándose. Esto fue como una herencia que dejaron nuestros antepasados y que nosotros tenemos que tener presentes los jóvenes que hay que buscarse a esta tradición, a esta forma de vivir, a esta forma de hacer una semanalización. Por el momento es todo lo que les tengo que decir con respecto a esta actividad. El próximo domingo les llevaremos a ustedes la bendición de la palma y les llevaremos a ustedes la posición de la palma de la plaza de la cartelaria a la catedral. Y ustedes, el profesor Manuel Antonio Muro, del campanario urbano. Bueno, este, cualquier actividad relacionada con la Semana Santa, en Cámbar, ustedes pueden buscar la página también de Campanario Urbano en Facebook. Y muchas gracias por su iniciativa de este reporte de esta edición de una historia de la Semana Santa. Gracias. Tome y beba. ¿Qué? Cuéntame, cuéntame qué tienes ahí, mi padre. Cuéntame qué tienes ahí. Este es un guaco, un guaco, una tradición de un árbol que dice Semana Santa o Semana Arte de la Semana Santa. Guaco. En este piazo de pueblo, como una gran ciudad ahora, tenían esa gran tradición. Era una montaña, una gran montaña. Vienen algo para que el domingo de mamá lo vean el padre Serena, el otro padre, todos los padres y todos los mejores padres. Es como los papeles de Chacón, pero como uno. Y así son chiquillos. Se le gusta, o se le gusta, o se le gusta, así se ve esa tradición. Ahora contaré, abre la historia. Historia escriba, nunca saber mejor contar que ser guaco. Guaco, lleve el guaco a esa tradición. Tome y beba. Digo, padre. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se toma? Guaco. Están viendo el guaco. No, no pedíle el guaco sin decir. ¿Cuál es la tradición y por qué tiene la tradición? Están viendo el guaco. Están viendo el guaco. En la Candelaria, se te quiere. Charly.